Acá estamos con Diego Fernández, Diego tenés 33 años y vos estás atravesando este proceso de estar en Arte Sin Techo. Sí, por suerte estoy en Arte Sin Techo, encontré un lugar que me dieron contención, un hermoso lugar, a pesar de que estoy en la calle, que me edifici, pero atravesé muchos problemas en el principio, pero ellos sabieron darme el lugar, la contención y la ayuda psicológica que necesita una persona cuando está en esta situación. Vos estás en la calle hace cuánto tiempo, Diego? Hace tres años y medio. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿A partir de qué situación? Empecé a descuidar mi trabajo, a meterme en cosas que no debía, perdí a mi familia, después perdí mi casa y ahí quedé en la calle. ¿Y cómo conectaste con Arte Sin Techo? ¿Cómo te enteraste? Con el intermedio de otra gente que estaba en la calle que iba a esta asociación civil. Al principio uno descree porque no cree en nadie, cuando se le cruza la gente por la calle esquiva la mirada y no, no me parece algo bueno porque así como estoy yo puede estar cualquier otra persona, no importa el color, raza, nada. Pero eso es algo que no comprende cualquier persona, solo pocas y solidarias también, pero lo hay. ¿Vos sentís que Arte Sin Techo influyó en estos últimos tres años que estás en la calle? ¿En qué? ¿En qué sentís que cambió tu vida? Primero es mi comportamiento, aprender a convivir con otras personas, porque cuando uno está en la calle se hace individualista. Se cree que tiene que ser muy fuerte por estar solo, porque de hecho a veces quedamos muy solos. Seguro. Y no tenemos a nadie, y encontrar a alguien, es muy difícil encontrar y confiar en alguien, sabiendo que nos traicionaron, nos pasaron tantas cosas que ya descreemos y no podemos mirar a quienes tenemos al lado. No es más difícil confiar para una persona que está en la calle, sabiendo que ya está, está solo. Y ahora el hecho de estar asistiendo, ¿hace cuánto que estás asistiendo a los talleres? Yo hace seis meses. ¿Y cómo es tu experiencia? ¿Qué vas? ¿A los programas? ¿A los talleres? Yo veo los talleres, veo talleres de mural. ¿De murales? Ya estuve también en otros talleres, pasé a varios talleres para ver otras experiencias, si me servía esto, o el día de mañana podría servir otro, como huerta, refacciones, carpintería, hacemos instrumentos también, instrumentos reciclados, con papel y no con madera. ¿Con papel hacen los instrumentos? Y tiene la misma resistencia que la madera. Guau, ¿y qué instrumentos hacen? Guitarras, bongos, tambores. ¿Y los usan ustedes o...? Los usamos nosotros, por lo general. O sea que aprenden también a... Aprendemos también a manejar los instrumentos. Qué bueno. Te voy a contar algo que me pasó cuando apenas llegué. Yo cuando apenas llegué, yo tenía mucha fuerza de voluntad y la sigo teniendo. Pero cada vez que iban personas ahí entrando, los veía y no sé si darme pena, pero llegaban con la cabeza por el piso, los ojos en el piso, no tenían voluntad de nada, estaban perdidos. Y como yo estuve así y soy un tipo que te lo puedo decir a mi director en cualquier otro momento, si puedo ayudar a mi hermano, lo voy a ayudar. Y de hecho, tres de esas personas ya tienen trabajo. Qué bueno. Y siempre me lo agradecen y me ayudaron un montón. Y eso me deja muy contento. Porque así como lo ayudé, hay otra persona que estoy ayudando, que también está en la calle conmigo. Y es que el ayudar es... Bueno, después lo vamos a hablar en el último bloque con Diana Sperling. Hago un paréntesis que es una filósofa que nos interesa mucho reflexionar acerca de esto. ¿Qué es ayudar? Porque cuando uno habla de ayuda, de solidaridad, da por sobreentendido un montón de cosas. Pero bueno, es interesante poder realmente reflexionar y pensar qué es ayudar. Porque el que ayuda, al mismo tiempo es ayudado. Vos ayudando a otros, también te estás ayudando de alguna manera. Me siento ayudado sobre todo moralmente. Porque a mí, como se dice, me tocaron la moral ya estando en el piso. Pero esto me reanima y me pone bien, me pone fuerte. Y ahora, actualmente, ¿tus situaciones seguís estando en la calle? Hace dos meses estoy alquilando, por suerte. Bueno, muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Es un poco complicado porque hay que buscar la plata, hay que laburar, hacer algo, volanteo, me muevo acá, para allá. La vida misma. La vida misma. Volver otra vez al ruedo, digamos. Que tampoco me es fácil porque cuando apenas llegué al taller, no te olvides que nosotros vamos sin poder desayunar. A veces mal dormido. A veces situaciones graves que pasamos en la calle, que nos encontramos con otras personas que andan deambulando por ahí para sacarnos nuestras cosas. Es un mundo difícil. Y si es para mí, no me quiero imaginar para otras personas. Que hay otras personas que son más débiles, sobre todo las mujeres. Que a veces me duele ver mujeres con chicos. Me duele muchísimo. Yo tomé la conciencia de no juntarme ni te dirijo. Quizás por esa razón si perdía, sabía que llevarme conmigo a otras personas me iba a doler más todavía. Si la atrevesé sola, por lo menos no estico, salíba y sigo. Y Diego, ¿qué te gustaría, cuando te pensás a vos, a corto plazo, qué te gustaría hacer, cómo te gustaría estar? Primero volver a ver a mi vieja. Que hace tres años y medio que no la veo. ¿Y por qué la dejaste de ver? Porque tenemos diferencias. Ella tiene un carácter y yo tengo creo que el mismo carácter. Y tengo que ceder yo porque si no cede ella, ella no va a ceder, ella es mayor. Debo de ceder yo. Por mi bien, porque ya cuando estuve, cuando estuve con ese comportamiento sé que no gané nada. Entonces, ahora reflexionando bien las cosas sé cómo las tengo que hacer. Ceder, igual no estaba en un momento bueno, estaba bloqueado y no podía pensar. Ahora que tengo la cabeza más limpia, puedo reaccionar y contestar de la forma que debo. Sé que estuve equivocado y lo reconozco. O sea que ya estás listo para restablecer el vínculo con tu mamá. Para el segundo paso, sí. Bueno, ojalá que te vaya bien en eso y en todo lo que quieras hacer. Bueno, te agradezco. Mi meta es volver a mi trabajo, soy pintor de auto. Ah, pintás auto. Pinto auto, sí. Bueno, bueno, bueno. Te deseamos lo mejor y muchas gracias de verdad por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por darme el espacio y quisiera saludar a mis profesores. No me olvido. Dale. Bueno. Por supuesto, saludos a todos entonces. Bueno, y muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Un placer. Gracias.